Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 18 Fortaleza Kenobi nos enfrentamos a Estela Deus, los chinos que están en tercer lugar y pues como estaban en tercer lugar, pues obviamente sabíamos que iban a intentar ganarnos entonces teníamos que potenciarnos, pelear muy bien, tratar de ganar porque pues ellos están en tercer lugar y si están en tercer lugar es por algo no queríamos perder, no queremos porque pues queremos obtener el primer lugar todavía es posible, entonces pues bueno, a echarle ganas, vamos al camino 6 nos estamos enfrentando a este Ghost Rider, nada más al comienzo como que si se complicó un poco porque vieron que lo ataque para deshacerme del Brute Force pero mi golpe fue crítico y le había activado lo que es el poder a raudales ya que Ghost Rider es un luchador de control, por lo cual se beneficia del nodo global de flujo y pues ese nodo global es el que nos puso el enemigo entonces terminando la pelea, nada más me moví al diablo, ya de ahí esperé un buen rato para pelear con él porque pues me tocaba... esta pelea realmente pues yo digo que es más como diversidad aunque los dos primeros luchadores con los que yo peleé son luchadores de flujo el diablo también es un luchador que se ve beneficiado por este nodo entonces tengo que tener cuidado al golpearlo con un golpe crítico porque pues puede activar lo que es el poder a raudales la única ventaja que tengo en este camino utilizando a Quake pues es que estos dos nodos son de todo o nada entonces el luchador no utiliza poder por ningún medio hasta que llena sus tres barras de poder y vieron ahí, no se me puso difícil para nada y pues acabé la pelea sin pedos ahora sí me potencié medianamente por así decirlo porque no quería morir con esta Black Widow entonces dije vamos a potenciarnos tranquilos Pepe trata de hacer bien la pelea ya habíamos muerto una vez en el grupo 2 nuestro compañero murió entonces íbamos 0 a 1 porque pues como estos enemigos son de otro país pues en su horario ahorita cuando comenzó la guerra eran como las 4 de la mañana, 3 de la mañana entonces pues obviamente no se van a mover a esa hora ellos empezaron a moverse como a las 8, 9 de la noche horario de México para ese entonces nosotros ya llevábamos como 80, 90 nodos y solamente habíamos muerto una vez ya de ahí ellos empezaron a moverse y ya empezaron a morir afortunadamente para nosotros y pues esta pelea con la Black Widow nada más tengo que tener cuidado ustedes saben que es una luchadora de flujo también que se complica en otros nodos estoy agradecido que me lo hayan puesto en este nodo la verdad no se me dificultó para nada solamente dejé que me quitara vida porque creo que es preferible perder vida por el Brute Force que arriesgarse a golpear al luchador y que tu golpe sea crítico y consiga más poder y ya no puedas quakear entonces por eso es que decidí mejor que me haga daño, total no pasa nada me curo, son unos cuantos orbes y pues ahora contra esta pelea estábamos contra este Mr. Fantástico ya saben que Mr. Fantástico puede llegar a ser un problema en cualquier nodo que te lo pongan más si tu utilizas a quake porque ese wey pues tiene una resistencia física por sus habilidades que yo sepa porque desafortunadamente cuando tu le haces daño por la conmoción no le quitas tanta vida como sueles quitarle a cualquier otro luchador si utilizas a quake porque como lo mencioné tiene resistencia física y el daño de quake que recibe el enemigo mediante la conmoción pues es daño físico entonces eso hace que la pelea de la neta se prolongue afortunadamente el Mr. Fantástico de este grupo que nos pusieron era rango 5 de 5 estrellas en los otros dos grupos creo que si eran rango 3 porque lo que si es un hecho es que esta alianza copió prácticamente casi casi todos los nodos que puso en un grupo los puso en los otros dos también o sea la defensa era casi igual en todos los grupos a lo mejor nada más una persona es la encargada de manejar su o sea manejar la defensa en los tres grupos lo cual nos facilitó un poco más al momento de ir asignando caminos obviamente porque pues como la mayoría de los nodos eran parecidos pues nada más entre oficiales dijimos ok mira tenemos este en el mismo en todos los grupos pues vamos a asignar de esta manera ok tiene alguna mejor opción no ok bueno vamos a esto y así como que se nos facilitó más al asignar ya tenemos casi muerto ese mister fantástico casi nos llevó los dos minutos amigos casi dos minutos para poder bajarlo es bastante tiempo eh y ahora si pasemos a lo sabroso amigos lo más difícil me potencie pues a como podía traté de no utilizar los potenciadores de una hora que me quedan porque todavía faltan tres guerras la guerra ya está muy muy que ganada el enemigo ya había terminado el mapa pero habían muerto un total de treinta y seis veces y a nosotros nada más nos faltaba eh limpiar lo que es mi grupo los últimos luchadores faltaban que faltaban eran de mi grupo el grupo dos y tres ya había terminado y llevábamos un total de siete muertes en total eh de las cuales una muerte era del grupo uno entonces íbamos muy bien la verdad estaba muy confiado me tocaban peleas muy difíciles de hecho vieron esta pelea contra Domino no se dificultó tanto porque tenía muy bien el timing contra esos el encroaching stun que tienes que usar por superpoder antes de que se active esa desventaja porque si no te aturde todo salió bien afortunadamente y ahora nos tocaba darle a ese simbionte supremo rango tres también amigos eh tengo que tener cuidado cuando la furia está activa en él porque si me llega a golpear estoy muerto eh los golpes de cualquier luchador que te pongan en este nodo cuando tiene la furia activa son mortales amigos te quitan un chingo de vida que tanto que te puede matar de un combo de 5 el único problema es cuando ya tienen la ventaja de robustez eh tienen un chingo de defensa por lo que tus golpes y tu daño de los superataques no van a hacer tanto daño entonces vieron el segundo superataque 2 que hice con magic no le quitó bastante vida al simbionte supremo pero afortunadamente ya cuando conseguí el tercer super especial 2 ya se había activado la furia y terminé liquidando con un especial 1 muy bien todo salió chido no tuve que utilizar potenciador místico y ahora si la pelea que más esperaba era darle a este Weapon X eh sabía yo que no se me iba a dificultar más que pues mi warlock es rango 3 eh aparte estoy muy acostumbrado a pelear contra Weapon X ya ven que la última vez que me enfrenté a él fue en el nodo 50 y no me dio ningún problema entonces el nodo de Buffet tiene menos vida eh si se me puede llegar a curar como ustedes vieron si se me llegó a curar pero vean nada más esas interceptadas están en su punto terminé mi combo de 5 hice especial 2 y que loco ¿verdad? le quite bastantísima vida tanto que conseguí mi segundo poder back to back esperé que me que corriera hacia a mí y le hice interceptada de superataque y se murió no me dio ningún rasguño ese ese Weapon X y cayó bien fácil afortunadamente creo que era un rango 2 ese Weapon X pero o rango 3 no se pero últimamente el rango iba a caer bien fácil con Warlock Warlock es una muy buena opción para darle a Weapon X en cualquier nodo y pues a este hombre cosa eh nada más ustedes saben que tengo que tener mucho cuidado de que no me haga gancho para que no me anule lo que es la destreza y me cause envenenamiento demolición y él no gane poder por la dispersión mística porque pues es muy común que todos los luchadores místicos en todas las guerras tengan dispersión mística más contra alianzas eh que se enfocan en guerra y sabemos que Estela Deus pues no por nada está en tercer lugar eh me imagino que ha ganado todas sus guerras entonces teníamos que tener mucho cuidado por eso es que estoy tratando de estar bien bien concentrado contra este hombre cosa porque es un hecho de que se puede llegar a complicar afortunadamente pues ustedes saben que estoy muy muy acostumbrado siempre al inicio de la pelea contra él yo trato de hacer la táctica de gancho tras gancho hasta que me arrincone para así yo poder provocar más daño y que se acorte la pelea entonces se murió en cuestión de un minuto diez segundos no se me dificultó para nada afortunadamente y ahora me tocaba darle al Warlock rango tres en defensa este rango tres Warlock ustedes saben que si ha llegado a complicarse esta pelea en antiguas guerras creo que es el primer Warlock en toda la temporada que nos ponen en este nodo usualmente ya no ponen a Warlock en este nodo porque pues obviamente todas las alianzas que ponen a Warlock en este nodo la alianza contraria va a utilizar a Quake contra él porque Quake es una de las mejores luchadoras que puedes utilizar en este nodo porque no hay ninguna penalización de daño por resistencia física o algo entonces este nodo de hecho tiene resistencia pero energética y resistencia crítica creo que también entonces Quake como su daño es físico pues la hace una de las mejores opciones para pelear en este nodo luchador que le pongan obviamente que no sea un counter de Quake y se la puede bajar sin problema siempre y cuando puedas eludir al 100% porque amigos es necesario tener que aprender a Quake utilizar a Quake al 100% si ustedes quieren llegar a manejar una pelea tan difícil como lo es Warlock rango 3 de hecho otra opción que podrían utilizar contra este Warlock es Corvus pero tienen que tener mucho cuidado que no van a poder quitarle la robustez por lo cual tus especiales no van a ser críticos entonces por eso es que Corvus tampoco es una muy buena opción sin embargo lo pueden llegar a utilizar pero se están arriesgando a morir entonces por eso es que utilice a Quake en esta pelea no utilice a Warlock porque Warlock contra Warlock no es una muy buena opción que digamos tampoco Magic contra Warlock resistencia energética y pues si afortunadamente me llevo bastante tiempo porque no estoy potenciado al máximo pero logramos sacar la pelea sin morir sin que me golpeara me tocó casi dos minutos casi dos minutos me tomó poder matar al jefe perdón al subjefe de Warlock y bien amigos ahora bien ustedes se preguntarán por qué nos quedamos aquí bueno originalmente a mí me tocaba darle al mollo de jefe pero como ustedes sabrán estoy corto en potenciadores místicos por lo que me di cuenta que mi compañero el Codec pues él tenía Magic él nunca le ha dado al mollo aquí en Kenobi pero él tiene otra cuenta en otra alianza en la que hay veces que sí se ha enfrentado a él no sé no le he preguntado no sé si se lo ha llegado a bajar a la primera entonces yo le dije a mi compañero Codec ¿sabes qué? cámbiate maestrías póntelas así tú debes de tener potenciadores para darle a ese mollo la guerra ya está ganada no hay ningún problema si llegas a morir así que pues inténtalo igual y si te los oleas pues qué chingón vamos a tener más opciones para futuras guerras en dado caso que yo me quede sin potenciadores porque pues por lo general ya saben ustedes que yo le doy al jefe entonces yo dije aquí ¿saben qué? mejor ya no le voy a dar que lo pruebe mi compañero y justo ahí iba a empezar la pelea entonces afortunadamente grabó su pelea entonces me la mandó entonces se las voy a poner también en vivo y en directo también en el momento que yo estoy observando la pelea es en la pantallita de ahí abajo y también en la pantalla de en la que está él peleando ¿no? fue una muy buena pelea de decir la verdad me gustó como peleó cometió uno que otro error nada más bueno de hecho a mi parecer solamente cometió un error y fue ya casi al final de la pelea toda la pelea absolutamente toda se la llevó tranquilo sin ningún problema hace como unos 10 segundos en esta pelea como que pudo haber atacado al mollo pero esperó porque a lo mejor había perdido un poco el timing o algo que decidió ya no pegarle después de esa apertura que había tenido pero de todas maneras igual controló la pelea ustedes están viendo que a pesar de que el mollo tiene sus 3 poder arraudales aún así una vez que lo bloqueas con magic ya no hay ningún problema vean tiene 100% de vida ya recuperó toda la vida que perdió por la hemorragia ese es un buen tip chavos si ustedes utilizan a magic se pueden quitar la maestría de envenenamiento para que así tengan más opciones en dado caso que los llegue a golpear el jefe se van a curar porque por lo general todos los enemigos utilizan la maestría de dispair que entre más maestrías tienes más desventajas perdón más vida vas perdiendo ahí cometió otro error que pues eludió pero hay veces que es inevitable si pues quieres evitar ser golpeado en la pantallita abajo ahí es mi video de cómo estoy viendo a ver si se lo bajó o no porque estaba yo dije chale ya tardó bastante porque por lo general ya ven que yo me tardo entre un minuto 10 un minuto 20 segundos de matarlo nunca me he tardado creo bueno creo que cuando me quité las maestrías suicidas si lo logré bajar en poco más de dos minutos pero le está yendo muy bien todavía no lo han golpeado ahí mero falló una interceptada el códec y fue cuando lo golpeó tuvo suerte de que el moyo nada más lo atacó dos veces entonces pues no no pasó a mayores aún así pudo rescatar la pelea la controló de nuevo lo arrinconó y logró terminar esa pelea sin ningún problema vean amigos le tomó bueno dos minutos diez segundos y ahí estoy yo volviendo a mi pantalla lo felicito le digo buenísima porque pues fue una muy buena pelea al final es un solo es un solo y terminamos muriendo nada más una vez en toda la guerra que desgraciadamente fue nuestro compañero el blitz el único que murió porque decidió utilizar a su mega red y no a quake cuando debió haber utilizado quake en esa pelea entonces ni modo pudimos haber terminado con cero muertes en nuestro grupo en nuestro grupo pero pues al menos morimos una vez es muy bueno creo que ha sido la mejor guerra que hemos tenido en toda la temporada en nuestro grupo todas las demás guerras hemos jugado muy mal bueno no mal pero hemos muerto muchas veces y pues si amigos esta esto ha sido todo por el video al final no fue necesario que yo le diera ese mollo afortunadamente se lo bajó a la primera mi compañero del códe así que muchas felicidades a él la verdad muy bien hecho todavía no tengo las tablas de MVP porque estoy grabando el audio antes de que termine la guerra amigos una disculpa pero de todas maneras felicidades a ambas alianzas por haber conseguido el MVP no sé si aparezca yo ahí porque bueno hice nueve peleas pero eh por lo del jefe tal vez no aparezca entonces de todas maneras muchas felicidades a todos una muy buena guerra mantenemos el segundo lugar por el momento amigos porque en el momento que también estoy grabando el video eh pues hizo ocho ya terminó su guerra ellos estaban enfrentando a Matrix y que creen ganaron ganó hizo ocho por una baja ganaron ocho a siete se salvaron la verdad que uff estuvimos a nada de conseguir el primer lugar en dado caso que hubiese perdido hizo ocho por el momento todavía nos mantenemos en segundo lugar esperemos en esta última semana que quedan las tres guerras poder enfrentarnos a hizo ocho a para tener la oportunidad de conseguir ese tan preciado primer lugar vamos a ver si se consigue uff esperemos no perder la racha que llevamos sin perder el primer puesto amigos esta última semana se los juro va a estar muy muy intensa se van a venir muchas guerras interesantes en toda para todas las alianzas esta guerra no estuvo muy mala porque la verdad pues Estela Deus era tercer lugar pudimos vencerlos lo sacamos del tercer puesto por el momento pero eso no quiere decir que ya estén perdidos todavía pueden rescatarla les digo son muchísimas alianzas las que tenemos la oportunidad de quedarnos en top 3 New Nation le ganó a For Loki imagínense entonces ahorita New Nation igual creo que va a subir a tercer puesto les digo está súper apretada esta temporada para todas las alianzas y pues amigos ya fue mucho bla 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 pero pero antes de irnos les comento en un rato más vamos a estar en Twitch haciendo directo del abismo de leyendas de Rey vamos a hacer el camino 2 así que esténse pendientes vamos a hacer la mitad no vamos a estar tanto tiempo como unas 2 3 horas tal vez ya veremos pues si amigos esto ha sido todo por el video de la guerra ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y uff díganme amigos que pelea les gustó más de todas las que hice a mi me gustó más la pelea de Weapon X se me facilitó mucho pensé que iba a ser un poco más difícil pero fue la que me gustó más déjenla en los comentarios los voy a estar leyendo y amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye